Otro y medio de chocolate, es puro frenesí Con tu gambeta que es tan fina, en cara no es así Con un cañado en la reendúlzame, y es que tú eres tele Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi perrito fiu-fiu Eres mi bebé, mi perrito fiu-fiu Eres mi bebé, mi perrito fiu-fiu